hola hola familia buenas tardes qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es jueves de novedades de bazar en lidl y bueno el vídeo de hoy lo voy a partir en dos porque hay muchas novedades por una parte tenemos el vídeo que estáis viendo ahora que serán las cositas de descuentos tienen una sección enorme de descuentos y de rebajas de ropa de textil por una parte tendréis este vídeo y luego tendréis otra parte que es la de las novedades de hoy en cuanto a herramientas y cositas de bricolaje de herramientas y de maquinaria y todo esto por aquí a 4 euros estaban a 4 99 cuando los trajeron ahora están a 4 tenemos estas camisetas técnicas de tirante gordito para hacer deporte son transpirables y bueno de secado rápido están en color negro y en color azul azul marino las tallas van hasta la xl desde la m hasta la xl luego aquí a 7 euros tenemos estas bermudas para para hombre como podéis ver pues tienen varios bolsillos tienen para poder poner cinturón y están en color azul y en este color de aquí que es como un color grisáceo como podéis ver y las tallas llegan hasta las 54 cuestan 7 euros que no sé si lo he dicho luego luego por aquí a 7 en vez de 8 con 99 tenemos estos pantalones blancos largos para hombre vienen con bolsillos con botón y cremallera también tienen las de estos para poder meter el cinturón y bueno son así la verdad que este color ahora para la primavera verano pues se lleva muchísimo y bueno aquí los podéis ver las tallas no nos lo puedo decir porque no lo pone no sé hasta qué talla hasta qué talla llegan luego por aquí a 6 euros tenemos estos pantalones de chándal para hombre largos con crema y con perdonar con bolsillos con la parte de arriba con goma elástica con cinturón para poder apretar los y vienen con puñito en la parte de abajo están en color en color gris y en color negro como vemos por aquí y las tallas llegan hasta la triple xl son de un tejido finito no son muy gruesas y como podéis ver están a 6 euros rebajadas luego por aquí a 7 euros en vez de 8 con 99 tenemos estos pijamas para hombre de marvel de licencia pues los hay de marvel de batman de jurassic world bueno son de pantalón corto y de camiseta de manga corta y cuello redondo tenemos estos modelos que os voy a ir enseñando por aquí las tallas llegan hasta la xl desde la m hasta la xl y bueno aquí tenemos este verde de jurassic world el de marvel y este de aquí que es de batman como podéis ver por aquí para las los chicos y las chicas que les gusten pues estas temáticas pues está está muy bien porque el de precio están súper súper bien y los pijamitas son así básicos no tienen ni bolsillos ni nada pantalón corto con gomita en la parte de arriba y camiseta corta con cuello con cuello redondo como vemos por aquí ahí lo vemos la verdad que están bastante chulos los pijamitas y por 7 euros están muy bien luego por aquí tenemos a 5 euros en vez de 5 con 99 estos otros pantalones para mujer de chándal llevan bolsillos tienen la parte de arriba elástica parte de la cintura elástica con cordón para poder apretar y están en y tienen puño la parte de abajo son de puño están en color gris en color naranja en color negro y en color azul si no me equivoco y los hay piratas y los hay largos hasta hasta abajo mirar por ejemplo este es piratita es por debajo de la rodilla aquí vemos el otro color azul bueno aquí podemos ver los colores que tienen luego a 6 euros tienen los piratas estos para hacer deporte el azul que os he enseñado corresponde a estos perdonar son técnicos para poder hacer deporte la verdad que todas las que me habéis inscrito diciéndome que habéis probado la ropa de deporte líder me decís que sale muy buena de calidad y que os sepáis son pantalones piratitas para hacer deporte y están en azul en negro y en un azul como estampado luego por aquí a 6 euros tenemos lencería de mujer tenemos estos 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 pijamitas o estas no sé cómo les llaman ahora no me sale el nombre camisones no camisones así como tipo de seda vienen con encaje la parte del pecho y están en color negro y en color y en color rojo mirar aquí hay uno en negro así de sedita toda la parte del pecho con encaje con detalles en doradito y es cortito es por encima de las rodillas cuesta 6 euros y está también en color en color rojo la verdad 6 euros también muy bien luego por aquí a 5 euros en vez de 9 99 está así que es una buena rebaja tenemos los bodys estos con encaje que están en color granate este de aquí que podéis por ejemplo llevarlo solamente y una falda por encima bueno lo podéis combinar de muchas maneras luego tenemos este negro que es súper bonito este negro es con manga con manga larga como podéis ver y están a 5 euros también hay uno en blanco como podéis ver este en rojo rojo bastante un rojo muy muy chillón como podéis ver este tiene aros luego este de blanco bueno tienen cuatro colores en total y las tallas llegan hasta la l si no me equivoco claro este el blanquito también todos son así con algunas partes con encaje luego por aquí a 7 a 7 euros tenemos estos vestidos como vemos por aquí son vestidos normalitos estos para llevar en verano con una tejanita por encima así por la tarde tienen cintura elástico no tiene una gomita en la parte de la cintura y son y son largos son vestidos largos están a 7 euros luego a 6 euros tenemos estos pantalones tipo vaquero pero son de liocel son un tejido súper súper fluidito tienen bolsillo tiene la parte de la cintura elástica y son de corte recto como podéis ver por aquí y son de estos tipos de tejido que son súper fresquitos en verano y muy agradables y muy cómodos de llevar mirar tienen caída y bueno están en dos colores en uno más oscuro y en uno más clarito como podéis ver pero son exactamente igual lo único que cambia es el color por aquí a 7 euros también tenemos estas camisetas estos pijamas perdonar para mujer también de de licencia de batman de los villanos bueno como podéis ver los de mujer tienen el pantalón corto más cortito que el de hombre y bueno también son pantalón cortito con bolsillos camiseta manga corta con cuello redondo y las tallas llegan hasta la l aquí os enseño los modelos que hay a este morano morado perdonar de las princesas de disney está de batman está el de los de las villanas aquí lo podemos ver aquí hay alguno abierto este es el de las villanas este es el pantalón como podéis ver y la camiseta luego por aquí a cinco euros tenemos la parte de arriba del color como un corset de encaje está el color negro el color rojo el color blanco no están los mismos colores que los bodies que os he enseñado hace hace un ratito y bueno lo que pasa que aquí en en mi nivel sólo está el rojo y el negro creo la verdad que esto sale muy buenos de calidad bueno por lo menos los bodies yo me he cogido uno hace como un par de años un body blanco de estos de encaje como los que os he enseñado antes más o menos pero era diferente era otro modelo y lo he usado muchísimo lo lavo en la lavadora y está todavía súper bien luego por aquí a cuatro euros tenemos estas braguitas de encaje y vienen dos unidades de braguitas y están en color blanco en color rojo y en color negro aquí vemos la blanca todas llevan encaje y vienen dos unidades las tallas van desde la m hasta la xl y el negro que sería este de aquí que sería el que faltaba por enseñar luego por tres por tres euros por aquí tenemos sujetadores como podéis ver con aro estos vienen con aro y también están con encaje por tres euros la verdad que están súper bien lo que pasa que es muy difícil encontrar una variedad grande de detalles pero bueno podéis ver aquí la calidad de los sujetadores se ven muy buena calidad los cinturones los tirantes son regulables y vienen son cinturones con aro están en color rojo en color negro y en color blanco tres colores disponibles los mismos que las braguitas luego por aquí a cuatro euros tenemos más braguitas como podéis ver estas son tanga los años hay braguitas y hay tanguitas estos son tanga también vienen dos unidades y también son con encaje y bueno para poder combinar los los sujetadores con la braguita o con el tanga como queráis podéis haceros unos conjuntos pues súper bien de precio porque tienen precios que están súper bien este es el tipo de las braguitas luego por aquí a 6 euros tenemos de la marca lupilú dos camisetas de manga corta tipo polo así con cuellito con botoncitos para para nenes y bueno llegan hasta los 6 hasta los 6 años si no me equivoco y hay varios modelos no hay dos modelos diferentes para para elegir pero son los dos tipo polito así manga corta cuellecito de camisa botoncitos y de tela de polo están la verdad que bastante bien de precio y la ropa de la marca lupilú sale muy buena luego por aquí a dos euros tenemos estas camisetas para niña una camiseta pues normal de de estas básicas cuello redondito manga corta tienen algunos detalles así algunos dibujitos como podéis ver por dos euros la verdad que está bastante bien aquí las podemos ver y también llegan hasta los 6 años si no me si no me equivoco los modelos estos de la marca lupilú luego por aquí a tres euros tenemos también este pack de tres camisetas de manga corta básicas normales así con estampados está la verdad que están súper bien para ir al parque para ir a la playa y además que salen buenas de calidad y bueno tres unidades por el precio que tienen la verdad que están súper bien y hay varios modelos donde poder donde poder elegir y ya os digo la ropa de la marca lupilú todo lo que yo he tenido para para mi niño me ha salido buenísimo he comprado bodys he comprado ropa interior he comprado camisetas he comprado ropa de playa y me ha salido la verdad que bastante bastante bien de calidad así que yo lo puedo recomendar luego por aquí a tres euros también pues tenemos también lo mismo pack de tres camisetas pero con estampados así como más femeninos aunque esto ya sabéis que es muy relativo que cada uno viste como como quiere y no hay por qué catalogarlo pero bueno lo tienen así separado como un para niño para niña y aquí podéis ver pues los colores hay dos modelos también que son estos dos que os enseño por aquí con estos son los mismos hay sólo dos modelos ah pues no mirar hay tres modelos este faltaba que no lo habíamos visto es muy mono este la verdad y cuestan tres euros por lo tanto un euro por cada camiseta luego por aquí a seis euros tenemos los pijamas de marvel de bueno de spiderman de temáticas de licencia como podéis ver y bueno son para nenes un poquito más grandes creo que llegan hasta los 14 años y tenemos este de aquí de spiderman que si lo viera mi hijo me diría que lo quiere porque le encanta el spider man tenemos este que es pantalón corto man camiseta corta luego este que es tipo es con estampado de la nasa bueno hay varios estampados diferentes por seis euros el pijama luego por aquí a cuatro euros tenemos bermuditas como podéis ver los hay así como tipo vaquero vienen un pack de dos y así en color verde esta es una de las combinaciones luego hay esta que es rosita con otro que es así naranja estampado hacen combinación con las camisetas cortas que vienen en pack de tres si no me equivoco y bueno estas ya os digo también para salir a la playa o por al parque para están están muy bien de precio por cuatro euros se sale a dos euros la bermuda luego por aquí tenemos también a cuatro euros pues los packs para niños aquí vemos los de niños también vienen en en dos dos pantalones o dos bermuditas en por el precio de cuatro euros aquí lo podemos ver y bueno estas tallas llegan hasta los seis años si no me equivoco está este modelo de de ropa si no me equivoco lo que es loop y lo llega hasta los 6 y luego hay otra otra marca que no me acuerdo que llega hasta los 14 se me equivoco pues nada familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido si os apetece pues me dejáis un comentario me decís que os ha parecido y ya me diréis si vais a ir a vuestro líder si habéis comprado algo o vais a comprar algo porque cuando rebajan la ropita así de precio la verdad que quedan bastante bien y además es ropa que es toda para la temporada que viene que es para primavera verano que no es como otras veces que sacan todo lo de invierno en verano entonces no lo puedes aprovechar al momento ahora sí bueno os mando un besito muy grande y tendréis un vídeo extra esta tarde te decía te decía